Arrancamos con el corrector blanco, después el almendra, donde se lo aplique en el blanco le van a poner polvo blanco, donde se aplique en el color almendra, polvo almendra. Me pongo encima de mi labio porque nos vamos a hacer el labio más chiquito, solamente el de encima, el de abajo, si tiene labios este hombre. Si se les hace más fácil, se pueden tapar todas las cejas con el tono blanco, ya después la pintan y la acomodan como ustedes quieran. Tienen la ceja no muy larga, entonces hay que recortarla aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a ponerle tanto polvo color canela porque eso nos va a ayudar nomás a resaltar tantito su parte de la mandíbula. Con el polvo más oscuro nos vamos a hacer la nariz y vamos a marcar unas fracciones y por ahí, por ahí. Ya unos párpedos encima. Ahora con Poquito rubor Solamente poquito Para darle Se me cae Para darle un tono a la cara Que no se vea tan válido Que no nada más a limitar a hombres Uno no se maquilla Porque los hombres no se maquillan Uno no tiene la cara del artista Y ese escenario Acuérdense Polvo para los ojos Café oscuro Y con una brochita plan Vamos a tratar de hacerlo Vamos Bueno Si lo están haciendo conmigo Si vamos a tratar Si nada más me están viendo Pues Ay como sufro Es que casi no tiene párpado Lo tiene Esta parte de aquí No tiene caída Y yo pues si tengo los Ojos más resaltados Y le sacan puntas Y le sacan puntas Les va a exfoliar Aquí esta parte del ojo Como a mí me lo está haciendo ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué diferencia! Yo aquí le estoy jugando tantito Para hacer la gotita más marcada Hacia abajo Con una brocha de ángulo Y polvo negro Nada más encima de las pestañas De aquí de arriba De aquí hacia afuera No se vengan hasta dentro Y lo vamos a sacar tantito más Ahí así ¿Por qué? Porque estamos haciendo Las sombras de sus pestañas Él las tiene muy tupidas Ahora para las pestañas Nos vamos a poner Un rímel Ya me había puesto Pero no había grabado Sin enchinar las pestañas Para que nos ayude A resaltar el ojo En el escenario Y él las tiene muy tupiditas También Cierra la boca Que se le meten las moscas Y la parte de aquí de abajo Lo que pueden hacer Limpiaste tantito Y me lo vamos a hacer Si Estos puntitos que me quedaron Ahorita que se seque Nomás le rasco tantito Con la uña Y sale Y en esta parte de la ceja Para dejarla más limpia Con el mismo Corrector canela Nada más Nada más le vamos a limpiar Por esta parte de aquí del ojo Nada más en este pedacito Con blanco Vamos a hacernos la pasta Tengo mucho que Igual aunque ya tengo poquito Pero Van a utilizar una brocha Más grande Más Esponjosa Esponjosa Yo está nada más Lo uso para el negro Lo que pueden hacer Nada más tocan El tono negro Así Muy muy levemente Una vez Con eso tienen Y si necesitan más Agarran más Y así van avanzando Y avanzando Y avanzando Porque vamos a hacer La zonga De la barba Pasando más El labio Como hasta ahí Y aquí directo Que baje Tantito En Diagonal Cuando se están Haciendo la barba Traten de no correr La brocha Porque les dejan Línea Entonces Queremos solamente Hacer esto Ahí así Para que quede Más natural El look Si se llegaran A equivocar Como les dije La brocha Más mágica Los dedos En esta zona Entonces aquí Lo vamos a pasar Aquí alrededor Como en forma De triángulo Y aquí Muy leve Porque aquí Está el blanco Y queremos Que se nos vea Pues Como la mandíbula Más resaltada Más cuadrada Que por cierto Fíjense en las fotos De los modelos Casi todos tienen Mandíbula cuadrada Y los ojos Bueno El párpado Lo tienen caído Que es lo que La mayoría Así se ven Será el patrón Que les piden O no sé Pero Es lo que Los hace ver Como más varoniles Yo como tengo La mía así Redondita Pues algo mejor Show travesti Y aquí Muy muy leve Pero como ese escenario Entre más Más grande El escenario Más luz Más lejos La gente Más cargado El maquillaje Repinderse la barba Con la brocha Que es diagonal Van a Solamente con la puntita Van a tocar el negro Y Así igualito Pueden agarrar Tantito polvo Desde que No tiene No tiene ningún Tono Ni nada Y nada más Lo pasan aquí Encima Para que les rebaje Más el tono No les quede Tan cargado Y a ver Hasta parece Que es mi barba De verdad Los piratas Del caribe Vámonos Ahora para terminar Solamente retoco La nariz Con sombras Y con El polvo blanco Y terminamos Si son nuevos Hola 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 Espero ya hayan visto Mis otros videos Y si no No importa Porque voy a seguir Subiendo Más y más Ahí está Lo terminado De lejos ¿Cómo se ve todo? Ah pues Que se cae el escenario Pues ahí está Una vez Nada más Lo había imitado Gusto Y tengo ganas De volverlo a hacer Lo había hecho Con mi cabello Pero Es una lata Estarse pintando Las veñas Cada vez Que uno tiene Que ser artista O sea Pues uno tiene La oportunidad La creatividad De poder imitar A quien sea Hasta caricaturas Es lo bonito De los shows De nosotros Y No tengan miedo Hagan de todo De todo De todo Es lo bonito De un transformista Que puede ser Show travestis Como nos conocen Pero aparte Puede salir del personaje Y hacer Infinidad Para dejar A la gente Con Es que Este saca de todo Es lo más divertido Ahí está Ya me borré mal Las rayas Estas Si fuera Para un escenario Chiquito No se las tienen que poner Pero esa línea Ayuda a que Como él tiene el párpado Bueno Esto no sé Como se llama Lo tiene más caído Eso da el efecto De que se ve así Más El ojo ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Que es bien noche aquí Mi familia está dormido Me voy a cambiar Me voy a dormir Es martes Mañana es miércoles Lo edito Y lo subo Espero de verdad Les guste mucho Uno también hace Ahí está Para que no me regañen ¿Qué traía? Si quieren reír Esta es una de niña Me la regaló mi mamá Porque estaba de oferta Y está bien calientita Pero ya saben Que se pueden inscribir Me pueden Seguir en Instagram En Twitter Y por aquí Y por Facebook ¿Ok? Bye Adiós Y ¡Gracias!